River 2 independiente 1 y River comienza el año ganando es puntero de la superliga 30 puntos ya tiene está con igualado con argentinos juniors pero por diferencia de goles está primero River bueno qué decir sobre el partido este la verdad creo que hay muchas cosas para mí uno que nada está a todos los hinchas de River yo soy de Boca pero igual forma hay que reconocer al rival cuando por ahí hace las cosas mejor que vos no así que nada en lo que va el año creo que este tiempo fue más importante fallo de Boca ganó ayer contra Panense muchas lesiones en Boca lo cual ya marca preocupación de parte mío no porque bueno otra vez se ve que no hay constancia y regularidad en el físico así que en fin vuelvo de vuelta al partido un encuentro muy parejo la verdad eso hay que decirlo creo que el resultado más justo es decir un empate 2 a 2 me parece o 1 a 1 porque creo que el partido tiene dos hechos o dos sucesos que la verdad rompen todo y uno que es el más importante de todos que es la expulsión de Barbosa hasta la expulsión de Barbosa que estaba 1 a 1 el partido independiente y River estaban dando un un buen encuentro realmente un partido atractivo pues para ver la verdad para hacer el primer partido del año en la Superliga que siempre cuesta arrancar de verano la verdad que ninguno de los equipos decepcionó independiente a pesar de estar en desventaja con el tema del nuevo técnico la verdad que Puccineri hizo un buen trabajo y Gallardo bueno que decirlo entonces bueno la verdad que en el encuentro estaba bastante igualado la roja Barbosa que bueno Barbosa hizo expulsar de manera tonta igual que Barlos en la final la verdad que esas faltas y expulsiones en el medio campo son las faltas más tontas que uno puede ver porque son innecesarias así que nada el tema en sí es que la roja Barbosa cambia el partido River pasa a atacar totalmente independiente y finalmente consigas el gol que es el segundo punto borrea hacia el gol e inmediatamente Gallardo por lo que yo vi no la verdad más hay que por ahí en la tele eso no se nota mucho pero por lo que yo vi Gallardo hace que el equipo retroceda un poco más o sea que trate de contragolpear que trate de jugar con las emociones independientes no independiente ya perdiendo un hombre menos va a ser la típica heroica buscar el empate o perdemos con el típico 3 a 1 bueno así que nada y intentó de su independiente arriba no pudo marcar el tercero no vino nunca al tercero independiente no pudo marcar el segundo o sea porque terminó simplemente 2 a 1 creo yo estoy convencido que si este partido se jugaba en el monumental después de la roja Barbosa en el monumental estoy convencido que arriba le mete 4 a independiente tranquilamente y no es algo raro River ya le metió 6 a Racing en el cilindro o sea no era raro que River ganara 4 a 1 hoy de hecho para mí tendría que haber sido lo normal después de la roja Barbosa para mí Gallardo bueno entiendo que por los cuales no hay libertadores por ahí quiso sabiendo no que independiente estaba obligado a atacar quiso apoyar la contra no bueno eso está bien pero yo creo que si estábamos en el monumental era al revés River hubiese ido a buscar más a destruir independiente así que nada la verdad que el partido en sí después la roja borré pero después del gol le borré el segundo que por cierto está en una racha increíble borré es un gran goleador independiente tuvo más la pelota atacó más y en estadística independiente creo que ganó en todos menos el resultado así que bueno y nada la realidad es así River arranca ganando habrá que ver yo creo que no lo van a echar por poder con River no ahora el próximo domingo fue cuando juega con boca en la humanidad si pierde con boca en la humanidad imagino que tampoco lo van a echar es tonto según técnico que recién llegue y tiene la desgracia de que le tocan los dos clubes más grande del país justo bueno que va a ser no aunque independiente es el tercero más grande del país eso también hay que decirlo y bueno nada esto es el tema este la verdad que River está muy bien igual nada un tema más para destacar es que yo vi independiente muy nervioso pablo pérez otra vez más haciendo la típica la verdad que es que ese jugador deberían prohibirle jugar cuando se fue de boca fue uno de los mejores momentos de la verdad de ese año cuando se fue tengo que admitir que fue de los mejores momentos cuando me enteré que se iba por fin diría que me alivió un poco no la derrota en madrid la verdad que se fuera me alivió un poco pero bueno en fin y ahora habrá que ver el que pase no ahora boca va a tener que juego independiente como arranque ruso bueno nada ojalá que podamos encaminar la situación no es una pena que boca no pueda jugar con un rival de vuelta porque nosotros cuando es el clásico que tiramos con el dulce de alfaro así que nada habrá que ver cómo se definita su pulida que creo que la va a ganar un poco arriba en el river va encaminado por la superliga y nada ahora habrá que ver cómo es una boca y argentino se puede mantener creo que argentinos también en caminar también encaminado no no sé si sean campeones de la superliga pero creo que a la copa de libertadores clasifican seguro así que nada veremos lo que pasa siguen a necesidades river y nos vemos en el próximo vídeo y